Buenos días, vamos a hablar de nuestro curso de Historia del Perú, vamos a seguir con el tema del Virreinato, la Organización Económica del Virreinato, parte 2. Estudiaremos en esta unidad cómo fue la agricultura colonial en esa época, la ganadería, además qué tipo de productos trajeron los españoles aquí en el Perú, y sobre todo en qué consistió los llamados obrajes. Muchachos, así que presten mucha atención y tomen nota los datos que creas tú importantes. Iniciaremos con el trabajo manual, como tenemos ahí en nuestra imagen, representan los llamados obrajes, si quieren los obrajes. Durante la colonia, otra manera de explotación, porque los obrajes fue eso, una manera de explotación y ganancia económica, fue establecer pequeños talleres textiles llamados obrajes. Los primeros obrajes que aparecieron en nuestro país fue en el año de 1545, cuando Antonio de Rivera y su esposa fundan uno de sus repartimientos del Valle de Jauja, su número en este caso creció rápidamente, llegando a existir cerca de aproximadamente 300 obrajes, obrajes sin contar con los ilegales, que por su tamaño pequeño eran llamados chorrillos, que abundan en todo el reino. O sea, los obrajes, como tú puedes ver aquí en la imagen, eran espacios mucho más grandes que se dedicaban a la actividad agrícola, pero también había pequeños lugares donde también trabajaban lo que es la texilería, a esos lugares, debido al tamaño y nada más, se denominaba chorrillos. La demanda de ropa para los indios que era fabricado en estos obrajes y también se elaboraba prendas para la clase media y populares que no se abastecía con el comercio español, no solo por su elevado precio, sino también por las medidas proteccionistas que dictaría el rey Carlos I en el año de 1552 para su industria textil, medida que trajo como consecuencia el auge de la industria obrajera en el bieneinato peruano durante el siglo XVII. Las ordenanzas dadas por Toledo establecían que estos talleres trabajen indios bajo el régimen de la mitad durante un año, cumpliendo un trabajo de nueve horas diario y ganando 24 pesos al año. Debido a los abusos y al costo de vida que se había elevado, el virrey Luis Velasco, en el año de 1600, decidió aumentar el salario de acuerdo a la región. Así, Huánuco, Huamanga y Trujillo se pagaban 35 pesos al año, Cusco, La Plata y Arequipa, 40 pesos. Sin embargo, las disposiciones para cumplirlas fueron burladas por los hacendados, quienes hicieron de estos centros textileros una forma más de maltrato y sobre todo de abuso al pobre y niño. Para el año de 1711, el rey de España decide dar una real orden por la cual se ordena suprimir toda fábrica de ropa en las colonias americanas. Tal es así que a partir del siglo XVIII, los obrajes desaparecerán lentamente debido a las reformas económicas de los borbones, quienes querían nueve, en este caso nuevamente, inundar con telas de España a estas tierras. Entonces ya conocemos de qué consistían los llamados obrajes. El comercio, ¿en qué consiste el comercio? Sabemos que lo que estudiamos la clase pasada era el llamado monopolio. Los únicos que podíamos en este caso realizar la actividad comercial era con España, España y sus colonias, nada más. Desde el primer momento de la conquista, el comercio colonial se estableció bajo el régimen, como ya lo acabo de explicar, bajo el régimen de monopolio. Es decir, todo tráfico se hacía desde España hacia América y ésta sería controlada por la Casa de Contratación de Sevilla que fue creado en el año de 1503, dato que tú ya lo sabías. Todo barco que vendría a América tenía que registrarse donde jóvenes en el puerto que está en el puerto de Sevilla o sus antepuertos Sanlúcar o también el puerto de Cádiz. En el año de 1717, Cádiz se convirtió en el primer puerto de control del tráfico marítimo. Tenía mejor disposición frente al océano. Sevilla estaba un poquito más metida, un poco más escondido. Sevilla, en este caso, estaba a orillas del río Guadalquivir y se estaba sedimentando. En esta actividad, donde se dio con mayor claridad los principios de la época colonial que ya trabajamos, el exclusivismo, mercantilismo e intervencionismo, las riquezas de América conocidas en Europa originó el aumento de quienes jóvenes de piratas y forzales, quienes trasladaron sus operaciones al Mediterráneo y al Atlántico. Esto va a determinar que a partir del año de 1543, la Casa de Contratación ordenara que los barcos que zarparan de América lo hagan en convoyes llamados flotas y galeones. La flota estaba destinada para el virreinato de Nueva España, que está aquí en México, y para las colonias de las Filipinas. Se dirigía al puerto de Veracruz, un grupo de estas mercaderías quienes atravesaban el virreinato de Nueva España y llegaba al puerto de Acapulco, donde zarpaba el llamado galeón de Manila, para las colonias españolas en Filipinas. La flota partía de España en marzo o en abril. Para el virreinato del Perú, estas no eran flotas para el Perú, eran galeones, no se olviden, galeones de tierra firme, quienes zarpaban en julio o en agosto. Se dirigían del puerto de nombre de Dios, en la actual, aquí está, Panamá, y donde se llevaba a cabo una feria denominada la feria de Portobelo. Aquí también está Portobelo. Este era un mercado obligado para que los comerciantes del Callao puedan venir desde Lima, como tenemos aquí, desde Lima, y cruzar el Estrecho a Lomo de Mura. Adquirir mercaderías aquí en Portobelo y luego retornar otra vez al virreinato. A mediados de febrero, los dos convoyes se reunían en La Habana. ¿Dónde queda La Habana? Cuba. Para luego retornar, ¿a dónde? A España. Entonces, eso consistía, jóvenes, la actividad comercial en las colonias. Bueno, tanto para el virreinato de Nueva España como en el virreinato del Perú. La agricultura. A ver, ¿qué podemos decir acerca de la agricultura? La agricultura en la colonia. A diferencia de la agricultura incaica, fue muy deficiente. Hay que tener en cuenta que los españoles se preocupaban más en conseguir metales preciosos y la agricultura no se le atorgó como lo que se invertía o se hacía en la minería. Primero, la tenencia de la tierra parió, pues en la época inca, era de tipo comunal y colectivista, en donde las runas solo eran usufructivos de dicha tierra, o en este caso, usufructarios de dicha tierra. Pues pertenecían, ¿a quién? Al estado inca. En cambio, en la colonia, surgió la propiedad privada en todas las clases sociales. Había tierras de los encomenderos, de los hacendados y de la iglesia. También había tierras comunales, capesinas, todas entregadas por la corona de España a través de las llamadas composiciones de tierra o merced de tierra. Era el pedazo de parcela o tierra que era entregado por la corona española a los indígenas. No se vayan a olvidar, porque creo que en el libro les está preguntando. Los conquistadores se preocuparon en un inicio de tener bajo su propiedad grandes extensiones de tierra que por la carencia de mano de obra se volvieron improductivas. A esto hay que agregar las diferentes prohibiciones que la corona española dio para frenar la expansión agrícola en América. Sobre todo, los productos agroindustriales como la vid, el olivo, la cañera de azúcar, tratando así de evitar la competencia con la producción extraña. A fines del siglo XVI, la agricultura comenzó a tomar importancia, pues los centros mineros no podían, en este caso, subsistir sin los productos agrícolas. Así, en torno a la explotación minera, tempranamente se establecieron haciendas y estancias, cuya producción de trigo, carne de puerco, res, mula, maíz, cueros y cebo se dirigía a satisfacer a las necesidades de la población minera. Alrededor de Lini y Potosí, por ejemplo, hubo grandes hectáreas destinadas solamente a la producción local. Hacia el año de 1600, la producción local fue suficientemente, en este caso, estable como para sustituir las importaciones que se hacían desde España, causando, en este caso, gran molestia a los comerciantes españoles. A lo largo, jóvenes de todo el territorio, en este caso, colonial, destacaron zonas por su especialización en la producción. Así tenemos, por ejemplo, en las Antillas, donde sobresalen las plantaciones de caña y la ganadería. Tenemos Nueva España y Centroamérica. Destaca la producción del tabaco, cacao, trigo, seda, azúcar, algodón, en este caso, la cochinilla, entre otros, en el norte de México, prosperó la ganadería extensa. Al igual que en Venezuela, la producción del chocolate. ¿Y qué se dio en el Perú? Pues el Perú se caracteriza, jóvenes, por el cultivo de algodón, trigo, cebada, la vi, caña de azúcar, que también, en este caso, era muy cotizada, también, nuestra producción lanera. Cabe mencionar que los productos introducidos por los españoles que tenemos ahí en nuestra imagen al territorio peruano fueron el arroz, la caña de azúcar, el olivo, la manzana, los cítricos, como limón, naranja, la mandarina. Mención, aparte, merece, mencionaremos a los animales dentro también de la ganadería. Quienes trajeron los españoles, ¿a qué animales? Pues tenemos ahí en la imagen, trajeron albacuno, caprino, porcino, alequino, al ovino, conejos, entre otras, aves de corral. Entonces, ahí podemos nosotros apreciar también el tipo de animales que fueron traídos por los llamados españoles. Jóvenes, no te olvides, tenemos ahí el desarrollo de la agricultura, también, mencionar la otra actividad, no la otra actividad, sino también lo importante que fueron las haciendas, las haciendas en la colonia. ¿Y qué era una hacienda? Una hacienda son grandes extensiones de terreno donde se cultiva diversos productos agrícolas. Las mercedes reales, como ya lo expliqué, eran las tierras que entregaba el español o la corona española a los indígenas. ¿Y qué era una composición? Pues las composiciones de tierra fue la autorización que dio la corona para legalizar la posesión de las tierras, es decir, un título de propiedad. ¿Ok? Jóvenes, muy bien, seguimos entonces. En el régimen laboral, en el régimen laboral tenemos la mita minera, esa mita minera era cuando los indígenas eran obligados a trabajar en las minas. Tenemos la mita obrajera, la mita obrajera de indígena trabajaba en los llamados guatacos, que eran guatacos, eran talleres muy rústicos donde ellos se dedicaban al trabajo de la textilería. Luego tenemos la mita de plaza, indígenas que trabajaban en este caso como albañiles, cargadores o evanistas. La mita de tambo o caminos que se encargaban de la construcción de caminos, posadas o puentes en la mejora de la localidad. Tenemos el indio de faltriquería, ese indio era el indio, no, redundando, indio rico que se liberaba de la mita, o sea, la mita puede trabajar a las minas o a una mita obrajera, él no iba, pagaba una cantidad de dinero para evitar y no ir a esos trabajos forzosos. Tenemos las llanas o llanaconas, indio que trabajaba solo en las haciendas, el esclavo era el negro de origen africano, los llevados piel de ébano y el mingado era el indio voluntario que decidía trabajar en la mita y por ello era remunerado, era un indio voluntario remunerado, entonces eso viene a ser el régimen laboral que restía en el pirreinato.